¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Más Allá de la Noticia. La Semana Santa es quizás la semana más crítica para la fauna y la flora silvestre de Colombia. Esto se debe al aumento del tráfico ilegal de estas especies, bien sea para el consumo, como la piel, como la carne, como los huevos de las tortugas y coteas, de las babillas, de las iguanas, o para mascotas, como el caso de los osos perezosos, de los loros. Por eso es que es tan crítica esta semana en nuestro país. Recordemos que el tráfico ilegal de fauna silvestre es el cuarto negocio ilícito más lucrativo a nivel mundial. Primero está el narcotráfico, luego está la trata de personas, en tercer lugar está el comercio de armas y el cuarto lugar está este, el tráfico ilegal de fauna silvestre. Este es el tema que vamos a tratar hoy en Más Allá de la Noticia con la doctora Analigia Mora. Creo que es la persona más autorizada para hablar de este tema. Ella es la directora de Corantioquia. Doctora Analigia, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación en Más Allá de la Noticia. Buenas noches, Mabel, a todos los televidentes. Agradecerles, por el contrario, por este espacio. Para nosotros, desde las autoridades ambientales, es fundamental poder llegar a los ciudadanos a decirles realmente qué es lo que está pasando con nuestra fauna y con nuestra flora silvestre, y más en esta época. Entonces, de verdad, toda la gratitud para ti, para el canal Telemedellín, por propiciarnos esta gran oportunidad. Decíamos, es un tráfico ilegal, y cuando hablamos de ilegal, estamos hablando de delitos, estamos hablando que las personas que cometan este delito van a tener sanciones, no solamente pecuniarias, que tiene que ver con la platica, con el bolsillo, sino también con la libertad, porque hay prisión. Vamos a presentarles a ustedes una nota sobre cuáles son las sanciones, cuáles son los delitos de este tráfico de fauna silvestre, veamos. Las autoridades ponen la lupa durante estos días de Semana Santa en el tráfico de fauna silvestre, que tiende a aumentar en la época de la Semana Mayor. Cada 24 horas en Colombia, la Policía Nacional decomisa 58 especies, lo que pone en evidencia el comercio ilegal de animales. Traficar con fauna silvestre en el país puede dar entre 48 y 108 meses de cárcel. Es por esta razón que hacemos un llamado a toda la ciudadanía, para que no compre, no venda, no transporte, no case, no use y no tenga fauna silvestre. De acuerdo con los informes de la ONU, el tráfico de fauna silvestre es, hoy por hoy, uno de los cuatro negocios ilegales más lucrativos del planeta. Después del tráfico de drogas, venta ilegal de armas y la trata de personas. Que esta Semana Santa sea un espacio de reflexión y no un momento de tortura para los animales silvestres. Colombia no es ajena al tráfico ilegal de especies animales debido a su amplia biodiversidad. Es permanente la persecución en las redes criminales nacionales y extranjeras que capturan y trafican animales. Un delito que puede dar sanciones de hasta 35 mil salarios mínimos legales vigentes. Voy a retomar lo que decía el invitado que estaba en la nota, que Semana Santa sea especialmente un espacio para la reflexión y no para la tortura de estos animalitos que estábamos viendo, señores televidentes y doctora Analigia. Yo quiero creer en la buena fe de los colombianos y de los antioqueños que cuando están comprando una tortuga, cuando están comprando un oso perezoso, lo están haciendo por desconocimiento y no por mala fe. Así es, Mabel, yo pienso igual. Yo pienso que la mayoría de la población entendemos el valor que tiene nuestro patrimonio ambiental, nuestra fauna, nuestra flora, pero que a veces nos dejamos llevar por lo atractivo o por lo visualmente, digamos, hermoso que pueden representar estas especies. Cuando uno ve un oso perezoso, cuando uno ve un tigrillo, pues no generan sino amor y ternura, como tú dices. Pero resulta que detrás de eso hay toda una criminalidad. Para que uno de estos animales llegue a una finca, a una casa, tienen que matar por lo menos nueve o mueren nueve en esa cadena de tráfico. De igual forma, pues hacen todo el deterioro de su ecosistema para poder sacar a la cría, matan a la madre, o sea, se genera todo un desastre desde lo ambiental. Por eso es muy importante y por eso nosotros como autoridades ambientales hacemos todo un trabajo de educación, no solo ahora, todo el año. Obviamente esta época de Semana Santa enfatizamos en el cuidado. Lo he visto a ustedes en Corantioquia durante todo el fin de semana de Ramos y ya esto es lo que llevamos de la Semana Santa, los he visto a ustedes distribuidos por todo el departamento haciendo este tipo de campaña. Así es, y Corantioquia y también reconocerle a las corporaciones vecinas, a Cornaria, a Corporaval, a Área Metropolitana, a Codichocó. Tenemos nueve corporaciones en un acuerdo para poder llegar a la comunidad. Tenemos 94 funcionarios solamente de Corantioquia en esa tarea, sensibilizando, educando, diciéndoles a todos los ciudadanos que cuando compramos un animal de estos estamos propiciando toda esa cadena de tortura, de dolor, de pérdida, porque es que estamos perdiendo un patrimonio que es propio de todos los colombianos, de todos los antioqueños. Estamos impidiendo que esas especies estén allá, libres, cumpliendo la función para la cual están creadas, dispersar las semillas, generar un control biológico de las mismas plagas que luego llegan a hacerle daño incluso a los hombres si no hay un equilibrio natural. Hay que recordar, perdón, doctora Analigia Mora, que la pandemia mundial que estamos viviendo en este momento por causa del coronavirus tiene que ver porque el hombre alteró el ecosistema. Ecosistema, precisamente, una de las hipótesis es esa, cuando hay una relación, una interrelación negativa con la fauna silvestre se pueden generar algunas enfermedades y esa es una hipótesis muy, muy creíble de lo que estamos viviendo, o sea que cuando el equilibrio natural por cualquier razón se altera, pues somos nosotros los seres humanos los que sufrimos las consecuencias. Todos nuestros animales están para cumplir una función, una función muy especial, pero cuando lo sacamos de allá, pues estamos generando todo ese daño muchas veces irreparable para todos nosotros. Vamos a ver unos gráficos, doctora Analigia, que tiene que ver con lo que usted nos ha estado comentando sobre todas estas alteraciones al medio ambiente cuando poseemos animales silvestres. Ahí vemos entonces, uno es que tenemos riesgos sanitarios, animales que pueden transmitir enfermedades zoonóticas. Lo que estábamos hablando de la pandemia y muchas veces con otros animales sucede, nosotros desde Corantioquia y desde otras autoridades pues llegamos a hacer unos operativos, sensibilizamos, muchas veces decomisamos estos animales y la gente a veces no entiende, pero ¿por qué me quitan mil horas y lleva conmigo 15 años y yo la quiero mucho y yo le doy la comida adecuada? Resulta que en ocasiones pueden transmitir enfermedades, entonces lo que estamos es evitando también afectaciones para la salud pública y también para el animal como tal. Otro de las alteraciones en riesgos sanitarios es quienes tengan contacto con animales silvestres, lo que usted decía, pueden ser portadores de infecciones. Vamos a otro de los riesgos que se tiene, alteración en el equilibrio de la naturaleza. Los animales fuera del hábitat pues no pueden realizar sus funciones competentes como lo que usted nos decía ahora, dispersar las semillas o controlar otras especies para mantener en equilibrio el medio ambiente. Por supuesto, las especies que nosotros veíamos ahora en imágenes, las aves, muchos mamíferos, están en un proceso de dispersar las semillas de diferentes formas, pero cuando los sacamos de allá, pues deterioramos el ecosistema, entonces el bosque no va a tener la calidad que debería de tener, por tanto el agua no se va a regular en las condiciones adecuadas, por tanto la disponibilidad del recurso hídrico para nosotros, los habitantes de este territorio no será el mismo ni en cantidad ni en calidad. Entonces vemos que más allá de la belleza que ellos representan, es la función que tienen allá en su hábitat natural. Dispersar semillas es una de ellas, pero todo el sistema ecológico tiene que ver con esa función, entonces vemos que es una relación muy importante y que nuestra calidad de vida depende también de que ellos estén allá libres. Otra de las alteraciones al medio ambiente cuando se tiene un animal silvestre tiene que ver con la extinción, esto es muy importante, al extraer los animales de su medio ambiente, pues no tienen una alimentación adecuada, lo decía usted ahora con la lorita. Así es. Estábamos, cuando yo era pequeña, yo me acuerdo que mis abuelitos tenían y se les daba chocolate con... Todo, arepa, todo lo que nosotros comemos se les da. Y cuando nosotros desde Corantioca tenemos un hogar de paso donde llegan los animales que han sido decomisados o que nos entregan de manera voluntaria y muchos de ellos llegan con el plumaje muy enfermo, o sea, llegan muy deterioradas y es porque nosotros pensamos que si le damos el chocolate, la arepa, la carne, pues los estamos alimentando muy bien. Resulta que no, que no es su alimento natural y eso pues degrada también las condiciones que ellos tienen y obviamente su especie como tal. Entonces, le hacemos un daño muchas veces, como lo decía ahora, irreparable. Muchas veces estas especies no pueden ser liberadas, quedan condenadas, por llamarlo así, a estar encarceladas porque eso es una maula, una cárcel. Así es. Otro de los riesgos es la extinción y la extinción necesitan estar en hábitat natural para tener actividad reproductiva, para no disminuir la población. Es muy difícil que un animal en cautiverio se reproduzca, esto es prácticamente un milagro. Es muy difícil, es muy costoso y además pues digamos que estamos afectando esa relación o ese equilibrio del que hablábamos ahora. Nosotros tenemos muchos casos y muy tristes, por ejemplo, con los primates nos pasa mucho, es muy difícil el proceso de liberación con ellos, casi que cuando a nosotros nos entrega, nos toca decomisar este tipo de especies, casi que están condenados en el mejor de los casos a estar en un zoológico cuando lo reciben, porque es muy complicado que vuelvan a su entorno, que desaprendan esos hábitos de alimentación, de alguna forma sean domesticado y eso que va impidiendo la reproducción natural y que estas especies sigan allá prestando su servicio y que esas poblaciones sigan sanas y creciendo. Eso es para nosotros de las mayores preocupaciones que tenemos, por eso ustedes escuchan mucho cuando hablan de especies vulnerables o en peligro de extinción, pues es debida a estas circunstancias. Doctora Analigia, vuelvo al tema de la lorita, que como usted nos decía, un caso puede llevar 15 años con una familia, ya esa lora está prácticamente domesticada, hace parte, es otro miembro de la familia, al ser separada de la familia ahora ya humana que tiene, ¿no sufrirá más esa lorita? Esa pregunta es muy importante porque es un caso reiterativo, entonces resulta que incluso los que nos han entregado, yo creo que hay que hacerle un reconocimiento también a toda la ciudadanía, que hemos avanzado, nosotros recibimos muchas entregas voluntarias de fauna silvestre y es porque hemos ido entendiendo que los estamos alejando de la posibilidad de estar con los suyos y hay que hacer un símil con nosotros mismos, si a nosotros nos sacan de nuestra ciudad, digamos de Medellín, y nos llevan para un territorio que no conocemos, a comer lo que nunca hemos comido, a estar totalmente extraños, a impedir la evolución de la especie como tal, pues vamos a estar secuestrados y eso es lo que hemos vivido mucho en nuestro país, el secuestro es lo mismo, es lo mismo con nuestros animales silvestres, cuando lo estamos sacando de su hábitat a comer lo que nunca comió, a impedir su reproducción, su relación natural con la naturaleza, a también generar una posibilidad de afectaciones a la salud pública, que es una circunstancia real, pues estamos haciendo un deterioro grave del ecosistema. Bueno, ¿por qué nosotros decomisamos o por qué nos entregan estas loritas, que es el ejemplo? Y es porque hay que generar también ese precedente, porque si no siempre va a ser la excusa, no es que ya lleva un seis meses, lleva un año, lleva dos años, y va a ser interminable el proceso de detener, digamos, de manera ilegal, porque la fauna silvestre no se puede detener en cautiverio, así yo lo tengo en mi casa, en mi finca, con una jaula muy grande, incluso a veces no tienen jaula, pero están en un semi cautiverio, porque yo les voy dando el alimento y estoy casi que asegurando que se queden en un espacio concreto. O les corto las alas. O les corto las alas, como hemos tenido casos de guacamayas, también muy claro. Entonces, es más por generar el precedente, por volver a entender que la fauna tiene que estar en su hábitat. Nosotros hacemos un esfuerzo muy grande con todo el equipo técnico, es un esfuerzo económico grande, entre el área metropolitana y Corantioquia, solamente anualmente estamos invirtiendo más de 3.600 millones en todo este proceso. Entonces, es volverles a, digamos, a enseñar cómo conseguir su alimento, cómo defenderse de los humanos, pero la única forma es separándolo de nosotros y que ellos vuelvan a su entorno natural. Otro duelo tiene que vivir ese animal. El primer duelo fue la separación de su hábitat, lo arrancaron de toda su especie, se lo llevan a compartir con familias humanas y el segundo duelo es, sepárelo ahora nuevamente de la familia humana y lléveselo nuevamente a su hábitat. Es un proceso bien doloroso por el que tienen que pasar estas especies silvestres que estamos seguros que ustedes cuando tienen un animal de estos no lo están haciendo por maldad, sino que lo están haciendo por amor, pero por amor, por amor, es que no los debemos tener cerca de nosotros, solamente los animales domésticos que cada vez son más poquitos, como el perro, el gato, la gallina, el conejo, el conejo también, ¿cierto? Sí, se podría pensar que si es en la silvestre. Por amor, por amor, dejemos a los animales en su hábitat. Vamos a irnos a unos comerciales, pero antes le dejo con una pregunta que nos entrega un televidente comerciales y regresamos si usted se la responde, ¿le parece? Así que veamos, por favor, entonces esta pregunta que nos hace un televidente. Hola, mi nombre es Victoria Naranjo y quisiera saber dónde puedo denunciar si un vecino tiene una tortuga. Estás viendo Más Allá de la Noticia Lo que sucede minuto a minuto Las noticias más relevantes del mundo Las encuentras en Panorama Internacional De lunes a viernes a las 9 y 30 de la noche por Telemedellín Aquí te ves Y también es paisa el escritor Manuel Mejía Vallejo un contador de historias un poeta que desde lo local se hizo universal La poesía debe ser un poco testamentaria debe ser un poco la verdad que uno deja después de la experiencia con la vida con la mujer, con los niños con la muerte con los fantasmas que siempre nos asedian Todo a través de la palabra poética Estás viendo Más Allá de la Noticia Regresamos a Más Allá de la Noticia Hoy estamos hablando de la Semana Santa que realmente para la fauna y la flora silvestre de nuestro país es un verdadero viacrucis es una semana de mucho dolor porque es en el momento en que más en nuestro país se aumenta el tráfico ilegal de estas especies Antes de irnos a comerciales veíamos a un televidente a una televidente que le hacía una pregunta a la doctora Analigia Mora directora de Corantioquia y es ¿Dónde puedo denunciar a un vecino que tiene una tortuga? Tortuga es silvestre no lo podemos tener ningún tipo de tortuga podemos tener en nuestra casa No, no se debe tener en la casa digamos que hay unas asociadas y digamos propias endémicas de nuestro territorio y es ahí donde nosotros como corporaciones o autoridades ambientales podemos acompañar para responderle a la televidente nosotros venimos trabajando de manera muy cercana y muy articulada con la policía con el ejército y definimos una línea única que es la línea 123 para denunciar o para dar a conocer estos hechos pero de igual forma en las redes sociales sea de Corantioquia o de cualquier otra autoridad en nuestra página web también pueden allí digamos suministrarnos toda la información para nosotros llegar allá y hacer un proceso de sensibilización porque lo que tú dices Mabel siempre partimos de la buena fe del desconocimiento y es un trabajo que tenemos que hacer entre todos entre el área metropolitana y Corantioquia creamos la red de fauna silvestre libre donde estamos invitándolos a todos ustedes para que se inscriban allí porque estamos entregando permanentemente información vamos a hacer algunas actividades capacitaciones para que todos sepamos los detalles de cómo proceder en estos casos y cómo amar y cómo disfrutar de esta fauna silvestre tan hermosa pero sin tener que tenerla en nuestras casas en nuestras fincas en cautiverio entonces cualquier persona que tenga una inquietud o que quiera hacer una denuncia en el 123 con la policía o con nosotros en nuestras redes sociales perfectamente pueden escribir si nosotros tenemos un equipo que no descansa estos si no tienen vacaciones durante el año siempre pendiente de atender estas circunstancias o estos hechos ¿Hay temor de pronto doctora Analigia de alguien que tenga un animal silvestre y que sepa que realmente no lo puede tener hasta está muy enamorado de su mascota mascota que no puede ser mascota y dice yo lo quiero devolver pero que miedo porque si llamo y digo que yo lo tengo entonces me van como podría pensar la gente me van a echar a la cárcel ¿Qué pasa con esas personas que voluntariamente quieren devolver estos animales silvestres? Bueno eso es muy importante nosotros venimos trabajando todo el año y hace muchos años en este proceso de ir generando áreas libres de fauna silvestre en cautiverio es ahí donde vamos a hacer capacitaciones a conversar con la comunidad a explicar todos estos temas y entendemos siempre entendemos que si tienen estos animales ha sido digamos por desconocimiento porque creían que con ellos iban a estar mucho mejor los pueden entregar con toda tranquilidad nosotros antes de eso valoramos el hecho de que reconozcan que esos animales ya no pueden estar allí en sus casas o digamos en esa tenencia ilegal nos pueden llamar con toda tranquilidad no hay ninguna dificultad no van a tener ningún problema con nosotros ya el tema de delito es cuando detectamos que hay una red que tiene ya un negocio ilícito grande que también estamos en esos procesos y ya estamos con unas investigaciones muy detalladas con la policía pero ya ese es un tema muy diferente del que hablaba ahorita que hablabas Mabel de esa red de ese tráfico de fauna silvestre que es un negocio ya diferente pero cuando es una una ciudadana que está en su casa un ciudadano que lo quiere entregar no hay ningún problema y nosotros estamos listos para recibirlo ¿por qué Semana Santa se convierte en esa semana tan crítica en esa semana tan dolorosa en esa semana de pasión y de viacrucis para nuestra fauna silvestre? consultamos con una experta del CES y esto nos respondió la razón principal por la que se trafica con fauna silvestre en época de Semana Santa son principalmente las tradiciones sabemos que en Semana Santa hay mucho consumo de no carne roja entonces anteriormente se consumía o se creía que consumir animales de carne blanca era lo que se tenía que hacer en Semana Santa entonces estos animales incluyen no solamente el pescado sino que también incluyen otro tipo de fauna silvestre como iguanas como tortugas entre otros animales ahí queda entonces muy clara la explicación que nos da la funcionaria del CES doctora así es un tema esos hábitos culturales esas tradiciones que poco a poco han ido desapareciendo pero que todavía nos falta y otro es lo que sucede en toda la época de vacaciones entonces hay más movilidad en las diferentes vías departamentales nacionales entonces estas personas se hacen en las vías se inventan todas las formas posibles para disimular que tienen estos animales allí y el niño o el joven cualquier persona se enternece le parece muy bonito y es ahí donde estamos motivando incentivando a toda esta cadena de dolor que como tú decías es paradójico porque esta semana tendría que representar la vida esa espiritualidad y bueno y querer lo natural entonces eso es lo que estamos haciendo todos nosotros trabajando de manera insistente y sin cansarnos en repetir este mensaje de que la mejor forma de luchar contra esta problemática es decir no es como con cualquier delito yo no puedo comprar no debo comprar un celular que sé que fue robado de igual forma no debo de comprar un animal silvestre porque estoy motivando a toda esa cadena de dolor si ustedes vieran imágenes tan fuertes de lo que representa cómo tienen estos animales antes de venderlos es un tema en donde los transportan o sea es un tema en balones en botellas o sea hacen todo lo que se imaginan lastimosamente utilizan la creatividad para lo malo todo ese dolor todo lo que estamos perdiendo los colombianos todo ese patrimonio esa riqueza ambiental que estamos perdiendo y que estamos colocando nuestra propia existencia en peligro porque estamos deteriorando nuestros ecosistemas además como padres de familia qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos si compramos un animal silvestre si sabemos como usted lo decía que para que uno de estos animalitos pues llegue vivo ha tenido que morir más o menos otros nueve de su misma especie creo que también tiene que ver mucho con el ejemplo como padres de familia como medios de comunicación estamos llamados a decir por favor no más ¿cómo es que se llama la campaña de ustedes? paremos ya paremos ya paremos ya ese tráfico ilegal de fauna silvestre hoy apenas es martes santo todavía tenemos miércoles jueves viernes sábado domingo ahí están todas las autoridades ambientales trabajando muy fuerte tratando de crear conciencia y nosotros también lo hacemos desde acá desde Telemedellín por favor no compren fauna silvestre para eso están los gaticos y los perritos que son divinos que son unas especies bellísimas para poder compartir con ellos en casa vamos a ver doctora Analigia otra pregunta de otro televidente que tiene que ver con este tema que estamos tratando hoy mi nombre es Esteban Augusto Sánchez y tengo una pregunta y es si me regalan un oso perezoso que hago con él no lo recibo lo recibo y denuncio cuál es el conducto a seguir en esta situación doctora Analigia que le podemos decir a este televidente muchas gracias al televidente por estar allí atento primero pues no recibirlo a mí me sucedió algo similar me llamaba alguien del Bajo Cau con un amigo del Bajo Cau me dice doctora me están ofreciendo pasó alguien vendiendo un tigrillo yo qué hago lo compro es que me da pesar lo llevan muy mal y yo no no puedes comprarlo porque entonces no estamos haciendo nada en la lucha contra este delito llamamos a la policía y lograron hacer todo el operativo para digamos decomisar el animal y hacer todo el procedimiento con la persona que lo estaba vendiendo en este caso pues primero no recibirlo y más bien invitar a esta persona pues si es un amigo un vecino un conocido y sabemos que no es el traficante sino que es alguien que lo tiene por cualquier razón pues que también de manera voluntaria ojalá acuda a las autoridades ambientales que no va a tener ningún problema con nosotros que nos lo entregue y hagamos todo el proceso en conjunto ya si es una red que se detecta y si pues obviamente dárnoslo a conocer a nosotros o a la policía para que hagamos el procedimiento pertinente pero si es un amigo como se expresa allí simplemente creo que es un proceso ya de sensibilizarlo y que todo esto que estamos hablando hoy también le llegue esta información para que él voluntariamente nos llame y lo entregue doctora Analigia muchísimas gracias por aceptar la invitación a más allá de la noticia esperamos que las personas que nos están viendo los televidentes de verdad piensen que los animales deben estar en su hábitat que no nos podemos enamorar de la carita hermosa de un felino de un oso de un loro de un mono ellos tienen que estar en su hábitat enamorémonos de ellos pero dejándolos en libertad porque el tráfico de fauna silvestre siempre siempre estará mientras haya ciudadanos inconscientes que por acción o por omisión posibiliten este cruel y lucrativo negocio doctora Analigia muchas gracias muchas gracias a todos los que están allí conectados los televidentes semana santa tiene que ser esa oportunidad pues respetando todos los creos pero al menos la oportunidad para reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza también tenemos una campaña de no utilizar digamos ciertas especies de flora silvestre que por ejemplo la palma de cera que era una muy utilizada para el domingo de ramos pues cambiarla por un árbol en esa campaña que tenemos también desde Corantioca cada uno un árbol que bonito fuera llevar a las celebraciones un árbol que el padre haga la bendición de esos árboles y sembrarlos y cuidarlos yo creo que hay que revertir algunas prácticas algunas maneras de llevar la semana santa y que sea una oportunidad para cuidar para valorar ese patrimonio esa biodiversidad que nosotros tenemos en Colombia que nos tenemos que sentir muy orgullosos y eso genera un compromiso adicional muchas gracias a ti a más allá de la noticia a Telemedellín por propiciar estos espacios de educación también doctora muchísimas gracias y por supuesto muchísimas gracias a todos ustedes nuestros televidentes recuerden que la semana santa se vive por Telemedellín aquí tendremos todas las actividades y todas las ceremonias litúrgicas para que ustedes no se pierdan ni un detalle de esta semana santa muchísimas gracias que tengan todos una feliz noche Música